¿Acaso? ¿Acaso yo te entregaré maestro? Maestro, seré yo ese infame. ¿Qué tú dices? Mucho menos le dio una respuesta. ¿Qué es lo que pasa esta noche? Esta noche está muy callado. Esta noche está muy callado junto a Judas. ¿Qué es lo que pasa? Maestro. ¿Yo tal vez? Ok, sé. Mucho menos le dio una respuesta. Maestro. ¿Acaso cae en mí? ¿Esa desgracia? ¿Qué es lo que pasa? Mucho menos atardece una respuesta. Una respuesta. Una noche está muy callado. No ha dicho nada. Judas no se parece. ¿Seré yo, señor? Si no se contestaron, maestro. No entiendo qué pasa con el maestro. Judas está al lado de él y no ha preguntado nada. Ambos están muy callados esta noche. Amigo. ¿Y tú? ¿Y tú sabes quién es? Es lo que pasa. Hemos pasado casi todo, señor, y le ha dado una respuesta. Judas no ha dicho nada. Él te ha dado respuesta a todas nuestras preguntas. En un rostro muy afligido el maestro. Simón. Uno de los doce. El que meta su mano en el plato conmigo. Ese me entregará. ¿Quién podrá ser ese padre? Nosotros somos su madre. Y le creemos tanto en el maestro. No entiendo por qué no traes tu madre. Será el que está en el maestro. ¿Quién es, señor? Señor. Estoy muy afligido. ¿Quién de vosotros te entregará? Juan. Aquel que dé un trozo de pan. Ese es. ¿Quién de vosotros te entregará? ¿Quién de vosotros te entregará? Quién será, señor, y señor, y señor? ¿Quién es lo bueno? El que está en el maestro. Gracias. Toma dudas. Toma dudas. Toma dudas. Maestro. ¿Cómo es posible que desconfieses de mí? ¿Cómo es posible que desconfieses de mí? ¿Por qué dudas de mí? ¿Acaso yo te entregaré Jesús? ¿Cómo es posible que desconfieses de mí? 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 Gracias.